Como te prometí A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo Quiero vivir, tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta, amor Nah, 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 nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah Como te prometí, nunca te prometí, él es tío Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace A mí, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor